Bueno, actualmente los empleados de aquí del DIF se encuentran manifestándose, particularmente por el despido injustificado de hace unos días de dos compañeros. ¿Por qué se les despide? Porque los compañeros tienen un proceso legal contra el DIF para exigir la basificación. Entonces el DIF, ante esta situación, decide tomar represalias despidiendo a dos compañeros. Y por eso nos encontramos aquí, para exigir la reinstalación de esos compañeros y además exigir que se dé la basificación, además de otras prestaciones que los compañeros que ya tienen algunos mucho tiempo no han tenido. ¿Cuáles son estas cuestiones que no han tenido? Por ejemplo, una de esas prestaciones de ley es la jubilación, que se está exigiendo. Hay compañeros que ya tienen casi hasta 30 años y no tienen la posibilidad de jubilarse o pensionarse. Incluso han comentado que hay compañeros ya hasta de casi 70 años que están trabajando todavía. Ya en condiciones de que los compañeros por su hogar avanzada es difícil a veces. Sin embargo, está ahí. ¿Por qué? Porque no ha podido pensionarse por la falta de estos derechos. Por medio de 50, por medio de 50 casos. ¿Cuántos casos son? Pues sí, no sabría decirle con exactitud. Es que pues para eso está la abogada, ¿no? Que es quien lleva todos los casos. Pero sí, más o menos alrededor de 50 casos son en particular. Pero de ahí se suman muchos otros compañeros. Por ejemplo, en el caso de la jubilación, pues no nada más son los 50 compañeros, ¿no? Sino que todos los empleados del DIP, digamos, se verían beneficiados de conseguirse esta prestación. Ahorita leías un pliego petitorio. ¿A quién se lo contemplan entregar? Pues aquí a los... bueno, se está citando a diferentes... Por ejemplo, al presidente patronal, a otros funcionarios. Y son a ellos a los que se tratan de entregar el pliego petitorio. ¿Cuántos casos son y qué es lo que le están ahorita dirigiendo? Legalmente, ya tengo 30 demandas interpuestas y están por ingresar otras 20 más. Demandas legales. Lo que los trabajadores están solicitando es un poco diverso porque están contratados de diferentes maneras. El asunto más delicado que tengo es el de las orientadoras, que son las maestras de preescolar, que ni siquiera perciben un salario. Las maestras reciben una, digamos, compensación que les entregan los padres de familia. No tienen el reconocimiento de trabajadoras, por lo tanto no se les da un salario ni ninguna prestación. Tengo otras trabajadoras que son trabajadoras como cocineras, empleadas de guardería, que ellas, si bien sí reciben un sueldo, no tienen ninguna prestación. Se les contrata como personal de confianza y no se les da ninguna prestación. No tienen vacaciones, aguinaldo, servicios médicos, ninguno. Y así hay categorías de formas distintas de contratación, pero no la que dice la ley. La ley dice que son trabajadores de base y ninguno tiene el reconocimiento. Los que han tratado de tener las bases, lo que sabemos es que el sindicato se las ofrece en módica cantidad de 15 mil dólares para que puedan tener acceso a derechos laborales. Entonces, ese es el motivo. Los trabajadores ya están cansados. Desde hace años viene sucediendo esto, pero hasta ahora se animaron los trabajadores porque tienen miedo. Pero lo que los anima es que la mayoría de los trabajadores que yo represento tengo arriba de 20 casos que ya tienen más de 20 años de servicio. Y lo que hemos visto con el paso del tiempo es que el trabajador que ya no puede trabajar, que ya sus fuerzas humanas no le dan por el tema de la edad, es despedido nada más. No hay jubilaciones, no hay pensiones. Ese es el motivo por el que estamos hoy aquí. Son entonces los asuntos. Uno es el que tiene que ver con la parte patrimonial, que es el agritamiento del sistema DIV, que no está cumpliendo con la pacificación de los trabajadores. No se les da la forma correcta de contratación a los trabajadores. ¿Y la otra es la pregunta? ¿Corrupción del sindicato? Pues yo no tengo ninguna persona que haya querido decirlo, digamos, públicamente, pero sí ha sucedido. O sea, sí tengo información, más nadie que se anime todavía a decirlo públicamente. Por eso ese no lo traje como tema central, sino nada más el tema de todas las prestaciones que los trabajadores no perciben. Le digo, el caso más grave para mí es el caso de las orientadoras, porque ni siquiera tienen salario. Ellas viven de lo que los papás les dan, los papás de los padres de familia de los niños de preescolar. ¿Cuántos preescolares tenían? ¿Cuántas maestras? Ahorita yo solamente tengo conocimiento de los casos que yo estoy llevando, pero ahorita de maestros de preescolar tengo 20 casos que están preparándose para demanda. Son los últimos que se acercaron. Tenían miedo de ser despedidos porque, como le digo, ni siquiera se les reconoce como trabajadores, a pesar de que reciben indicaciones de DIF, DIF hacen las contrataciones, pero después de ahí ya nada más están supervisándolos, más no se les da ninguna prestación y ningún salario. ¿Qué porcentaje de los ciudadanos se tienen en este caso? Todos están, los datos me los apenas me los van a pasar, los estamos buscando desde transparencia y apenas quedaron de pasármelos ayer, pero no me llegaron. Lo que sí le puedo decir es que por lo menos la mayoría de los trabajadores se les contrata como trabajadores de confianza y no se les da ningún tipo de servicio de salud. Entonces, como no tienen servicios de salud, pues no hay jubilaciones ni pensiones. Y ese es el caso. Ya tengo, por ejemplo, el caso más grande de más años trabajados que tengo es el de una trabajadora que tiene 34 años de servicio, pero que pues no se puede jubilar porque aquí no existen las jubilaciones, no tienen ningún servicio de salud y los tiene 34 años ininterrumpidos aquí en DIF.